Muy buenas tardes aquí esperando el gobierno gracias por su sintonía gracias a las personas que hacen posible este esperando el gobierno y que mantienen a la Z101 en funcionamiento siempre ese equipo que está atrás de nosotros don Francis y el señor Núñez y naturalmente a las tres R's que manejan y mantienen a la Z101 los Rodríguez y la señora Ruiz bueno tenemos varios temas pero hay noticias del momento una es un espectacular tiroteo para que dos presos lograran escapar eran unos presos trasladados desde desde guerra hasta San Pedro desde la victoria hasta San Pedro de Macorís y ustedes cuando puedan miren las imágenes porque nos parece tan 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 de película tan planificado que cuando se investigue y aquí se investiga a veces nos entrega rápido el resultado de las investigaciones se sabrá que de alguna manera hay algo de complicidad con las personas encargadas de transportar a esos privados de libertad posiblemente presos preventivos pero ahí están corriendo por por esos por esos montes se le atravesó un vehículo un Ford Escape creo al equipo el vehículo oficial y ellos se escaparon muy cronometrado muy cuando la mujer seguridad lo vea va a saber que ahí hay un plan ya el cuerpo de bomberos ofreció el resultado preliminar del origen de la tragedia en San Cristóbal y como siempre se dijo el origen está estuvo en Vidal Plast y es interesante esto porque durante un tiempo los acólitos con respaldo mediático y popular se encargaron de decir que no había un presidente más comunicativo y más cercano que el presidente de la república eso se creó y eso se repite sobre todo en sectores medios y en sectores muy bajos el hombre más cercano abraza besa se acerca se sonríe siempre sostuve siempre dije que no es así que el presidente por muchas razones mantiene la distancia y mantiene el secreto en la comunicación por eso menciono el caso a propósito de que hoy ya se se divulgó el resultado preliminar porque él dijo no el ministerio público se encarga y los bomberos ya tienen el informe entonces ya hoy lo decimos pero por qué hice esa introducción porque en el tercer periodo de gobierno se ha creado en la semanal no sé cómo quedarán los adulones del presidente porque es el mismo presidente que admite que hay necesidad de comunicar porque no comunican bien tienen decenas de miles de personas que repiten el discurso oficial y las bondades del cambio pero al presidente sus estrategas le dijeron presidente se están quejando del silencio del silencio administrativo del silencio suyo caso más reciente el caso de san cristóbal fíjese que abre las compuertas de palacio el presidente con la semanal y 24 horas después ya tenemos un informe este la semanal tiene un inconveniente si se escucharan otras voces y es que ocurre cuando ya el presidente es candidato porque quien cree que el presidente va a perder dentro del partido entonces también se podría interpretar como mira es una manera también de exhibir los logros gubernamentales y de su gestión otro detalle no es la primera vez que se hace eso recordemos recordemos que don hipólito mejía tenía aquella conversación constante a través del canal oficial y los contertulios eran ramón colombo y juan taveras hernández aunque don hipólito hablaba yo decía que como un jarabe por la mañana por la tarde por la noche tres cucharaditas el problema de don hipólito no era el problema de comunicación al contrario él era su vocero como lo es el presidente de luis abinader y eso tenía sus inconvenientes aunque usted no lo crea y hoy vamos a hablar de ese personaje con el doctor josé miguel gómez joaquín balaguer tenía unas ruedas de prensa semanales y todos los periodistas hombres y mujeres le preguntaban lo provocaban le indignaba lo indignaba él hacía unos consejos de gobierno itinerantes por todo el país que los replicó fernández porque leonel fernández siempre ha tenido un manejo de la palabra y un acercamiento como él lo ha querido con los medios porque conoce comunicación exactamente sí 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 claro ese tipo de acercamiento a quien expone es al periodismo dominicano y a los comunicadores que se fascinan con la figura presidencial que cuando lo ven es como un milagro como cuando ven a la virgencita de la alta gracia y lo que deben preguntar no se lo preguntan jamás y viene a cuento ahora que mencionamos el ese manejo estupendo que tiene fernández de lo que es comunicación siempre recuerdo un momento difícil en una de sus gestiones cuando se tuvo que proponer el diálogo porque había ciertos inconvenientes y el presidente fernández se reunió con los directores de medios y yo sorpresa ninguno se atrevió a preguntarle o no quiso a preguntarle lo que traería la respuesta contundente de modo que producto de que le dijeron al presidente presidente estamos fallando con la información y déjese más de esas miradas y de esos cortes de cinta y dígale a la población lo que quieren saber creemos vamos a crear la semanal que la es de Luis Abinader la 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 entonces se va a conocer como la semanal el propio Homero Figueroa dice teníamos ciertos inconvenientes con la información entonces ahora va a informar el presidente y en ese primer día que fue ayer le preguntaron del caso de San Cristóbal que ya habíamos dicho que era un silencio sospechoso sospechoso sobre todo porque ahora aparece Vidal Plast después que el Ministerio Público señaló a sus ejecutivos pero vino un silencio un comunicado nosotros no tenemos que ver nada con eso hasta el momento un comunicado boche es claro le dijo atrevido al Ministerio Público y hasta el momento presidente usted que ahora quiere esa transparencia absoluta no se ha dicho que un ejecutivo de Vidal Plast está en la nómina pública o sea no se ha reaccionado a la 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 y eso está más que documentado y eso no se ha dicho eso también es silencio administrativo de modo que surtió efecto la semanal ya sabemos lo lo el informe técnico de los bomberos Ojalá el Ministerio Público Independiente actúe y ya tendremos un presidente. Tengo una duda. Qué bueno que fuera una solamente en la vida. ¿Sobre la manzana? ¿Y borderemos o no la manzana? El lunes entonces ya el presidente no va a fungir como director de la policía, va a ser la vicepresidenta. Recuerde que es a las 4 de la tarde que está programada y la reunión de la policía es a las 9 de la mañana. Porque la ganó el martes, Prezi. Sí. No, el lunes va a ser bastante activo. Pero es que va a hablar dos veces entonces. Bueno, cuando viene a ver tal vez en la mañana no da declaración al salir. Porque no es necesario. ¿O hay que dar declaración cada vez que se sale de esa reunión? Que yo sé que usted va a apuntar que por primera vez estuvo la jefa del Ministerio Público, la jefa, la Procuradora General de la República, el Ministro de Interior. Pero habló la vice. Sí, claro, porque ella estaba presidiendo la reunión en representación del presidente. Recuérdese que el presidente estaba inaugurando el año escolar. Sin libros, ¿verdad? No, sí, sí. Él dijo que sí. Que por primera vez tenemos libros digitales. Ah, me explicó Pablo Cuello Camilo, que usted lo tuvo a su lado, que no son digitales, que es PDF y que bajar... Ah, ¿y no son interactivos? Los libros, o sea... Yo sé que a usted le va a doler eso, le va a notificar. ¿En serio? O sea, es un PDF que lo subieron ahí. Y cuesta... Pablo me calculó que, por ejemplo, uno de lengua española costaría 3 mil y algo imprimirlo, bajarlo. Sí. El presidente no sabe eso, yo te apuesto. ¿Y qué pasa con los padres que no tienen tableta o no tienen computador en la casa? Y además en la escuela no hay energía eléctrica y no hay internet, o sea... Bueno, el millón, porque hubo un millón de los 13 millones que se depararon, entonces ellos van a tener... ¿Cómo se van a localizar? O sea, ¿cómo los niños van a hacer eso? De hecho, ayer una madre me comentaba la preocupación que le ha resultado esto, porque ahora hay que comprar doble útiles. Incluso también con algunos colegios privados, porque está la parte digital y tienen entonces que comprarle una tableta al niño y tienen que contratar servicio de internet de mayor capacidad en la casa, pero aparte de eso, también hay que comprar los que hay disponibles físicos, los libros. ¿Y el bono escolar no alcanza para eso? Es que con mil pesos, bueno, yo no sé contar, pero mil pesos yo no pienso que dé para mucha cosa, porque... ¿no? El asunto es que no es... no son digitales. Si es de chocolate, me están escribiendo aquí. Sí, entonces es PDF y sí, que cada bajarlo, bueno. Pero fue interesante la propuesta de ayer de LA Semanal, una oportunidad de estar un poco más cerca. No es por primera vez, bueno, de hecho, el presidente López Obrador lo hace diario en México y ya, como usted comentaba, lo hemos tenido acá en República Dominicana con una que otra variante. Ahora, de que sí es saludable, de que en un espacio formal los representantes de los medios de comunicación formal tengan acceso a preguntarle al presidente sobre determinados temas, como por ejemplo el caso de San Cristóbal, que una periodista... No, bueno, fue Sergio Carlos, me parece que lo planteó. No, Sergio Carlos, me parece que lo de la frontera, que nos dijeron que está en un 95% el muro, la verja perimetral. El presidente afirmó ayer que está en un 95% la construcción. Mire, el miércoles mañana, el presidente va al almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio, que fue postergado por la tormenta Franklin. Yo me imagino que esos cabos sueltos en relación a los libros, a educación, serán planteados ahí, ¿no? Bueno, yo espero que sí, yo espero que sí. Hay muchas, muchas, muchas cosas interesantes en estos días, o sea. Entonces, quizás, bueno, vamos a esperar dos entregas de la semanal, LA semanal, porque... Bueno, el programa, ahí mismo en vivo, hasta la cuarta semana, en la cuarta va a ser relativa al agua, recuerde, sí, sí. Ah, son temáticas establecidas. Sí, 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 se va a plantear un tema en particular, y luego los periodistas van a poder comentar de lo que quieran, menos de asuntos de campañas electorales. No, ellos, fue peor, digo, perdón, dijeron, no político. Y todo lo que hace un político es político, por favor. Claro. Todo, absolutamente todo, hasta un pésame, es político. Pero es que los estados se gestionan en función de políticas públicas, y la razón de ser de lo político es precisamente administrar el poder para el bienestar de la sociedad. Eso fue lo que planteó Aristóteles sobre la política, o sea, esa ciencia-arte, o como querramos llamarlo. Pero me parece que lo que estaban pretendiendo comentar era sobre asuntos electorales, sobre la campaña electoral. Incluso él dijo que se lo podían mandar por WhatsApp. Las preguntas electorales. Las preguntas relativas electorales, o sea, no es que él no la va a responder, solo que en ese momento, en esa hora, 40 minutos no la va a responder. Ah, pero después sí, y si él me responde a mí, ¿yo tengo derecho de venir a decir, a comunicar su respuesta? Sí, pero sí, por supuesto, solo que no hay, porque ahí no va a ser de eso. Pero aún estando ahí, usted se la puede enviar por WhatsApp. Y él le responde. Pero no hay, porque ese espacio se va a respetar. Bueno, eso está muy bien. También, sí, estamos esperando a nuestro invitado de hoy, que va a hablar de Balaguer visto por un psiquiatra. Ah, interesante. Pero antes de pasar a esa parte. Le tiro un anuncio de Arroyo Hondo, por favor. Sí, bueno, realmente yo tengo una, a usted le enviaron dos invitaciones. Dígalas. Mira, usted ve, me la puede decir en público, como las preguntas del presidente. Le envió tanto la directora de Cultura, doña Emma Boden, como el presidente del club, don Gil Morales. Le están invitando a algo que usted no necesita, pero que siempre es bueno para conocer las nuevas tendencias. Es un curso especializado de vinos, impartido por el maestro sommelier Pablo Díaz. Y va a ser solo cuatro jueves. Entonces, empezando el jueves 7 de septiembre, que es el mismo día que, por cierto, celebramos el 54 aniversario del club Arroyo Hondo. Que va a ser en homenaje a póstumo a nuestro socio, don José Rafael Abinader Azaf. Ahí está el presidente. Bueno, no me han autorizado confirmarle esa información. Esa pregunta se hizo por WhatsApp. Sí, no me han autorizado confirmarle esa información. Sin embargo, a propósito de nuestro 54 aniversario, entonces, el sábado 9 de septiembre, tendremos esta celebración. Es una fiesta, aniversario con Es Bailable, con Peñazoazo y Lavanda Gorda. Y entonces, va a ser a partir de las 8 de la noche y dedicada a don José Rafael Abinader Azaf. Entonces, ya está disponible para las reservaciones, las personas que quieran asistir. ¿Por reservaciones? Sí, 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 porque es muy posible que esta fiesta se llene. Entonces, como el cupo es limitado, es bueno reservar a tiempo quien quisiera. Pero, por supuesto, le enviaron su boleta, porque ya no se dice taquilla, para ese tipo de eventos no son taquillas. Boletas, entradas. Son, por supuesto, su tarjeta de invitación para dos personas. Me dijeron, mira, llévale eso a doña Carmen para que nos acompañe. Y, por supuesto, también me pidieron que la quieren ver por allá, para que nos acompañe. Yo también lo voy a tomar, ese curso, porque mi mamá dice que hay que aprender de todo. Y siempre hay que mantenerse actualizado. Este curso especializado de vinos impartido por el maestro sommelier Pablo Díaz. Y va a ser cuatro jueves de 6.30 a 8.30 en el Piano Bar del Club Arroyondo. Y incluye material de apoyo, bandejas de queso, vinos y certificación de participación. Tenemos que invitarlo aquí y que traiga una especie de prueba para saber cómo va a ser el curso. Hay 100 maestros Pablo Díaz, claro que sí, para que motive la audiencia. Así que si usted está interesado en tomar este curso, que siempre es bueno. El apóstol Pablo dice que el hombre y la mujer del Señor debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso significa usted saber, ¿verdad? Apreciar un muy buen vino y no estar pasando... No, la boda de canasta. Y ya está con nosotros el psiquiatra, escritor, doctor José Miguel Gómez. Regresamos, Francis. Gracias por ver el video.